El siguiente relato es de forma anónima. Nuestra familia cuidaba una finca grande, que era casi imposible recorrer toda. Mi hermano, que en ese entonces tenía unos ocho años, fue a caminar con su perro en los límites de la finca. Caminaron hasta que el camino se puso oscuro. Los árboles eran muy grandes y las ramas espesas. De repente se toparon con una pequeña loma y bajaron. Al bajar, mi hermano vio a una mujer con aspecto descuidado, como una viejita. Ella tenía el pelo enmarañado, los ojos color negro azabache, y de inmediato se dio cuenta de que no era algo humano. Siendo un niño, obviamente le dio miedo. Empezó a llorar, pero en silencio. En ese momento, las demás mujeres con el mismo aspecto, que se encontraban en este lugar y en forma de círculo, empezaron a emitir un grito agudo. Mi hermano quedó petrificado, pero el perro que iba con él vio lo mismo. El perro sí reaccionó. Salió corriendo y al correr empujó a mi hermano. Ahí fue donde mi hermano reaccionó. Y de la adrenalina y del miedo, subió a la colina como si nada. Siempre me cuenta esta historia. Se pregunta por qué esas mujeres no le hicieron nada, teniendo la oportunidad de hacerlo. Y me dice que no cuenta lo que le pasó, porque nadie le va a creer. Y le pasó de niño. Y a los niños, nadie les cree. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!